¿Qué pasó? ¿Qué broca trae usted? Deja a Samara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Maxi Pork? ¿Luna? ¿Luna? ¿Qué pasó? ¿Es en serio? ¿Eso te hizo Samara? ¿Y luego? ¿Qué más? ¿Qué más te hizo esa niña? Cuéntame, ¿Luna? 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 ¡Dépale! ¿Eh? ¡Apúrenle, Jesús! ¡Ay! ¿Mejor nos regresamos? ¿Es más seguro? ¡Apúrenle, Jesús! 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 Es de ida uno y de regreso, de regreso le toca a ella. ¡Ah, cala, eso es un verazco! Que no la pise. Como hay gente cierta que no recorre la papá de sus perros. ¿De verdad que sí? No, no, no. ¿Voy? No, no. No, no. ¿Quieres, amigo? ¿Yo puedo grabar lo que yo? No, aquí así. No, porque es mucho relajo. No, tú y tu hermana mueven bien fácil. No, pero no lo puedo. No, aquí me... Nada más te hago. Quiero grabar todo ti. Oye, yo te dejo grabar. No. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.